al computarse el 93.72% de las actas capturadas en lo que se refiere a la elección de ayuntamientos aquí en Matamoros, bueno pues el 54.74% de la tendencia favorece a la candidata del Partido de Acción Nacional Leticia Salazar 88.902 votos, mientras que la Alianza Todos por Tamaulipas, que encabeza Salvador Treviño obtuvo solo 40.44%, estamos hablando de 65.671 votos llama la atención la gran cantidad de votos nulos que se obtuvieron aquí ya que fueron más de 3.000, 3.079, estamos hablando de casi el 2% del total de la elección y que partidos como el PRD que obtuvo solo 1.656, el Partido del Trabajo 941 y el Movimiento Ciudadano 1.276, bueno pues entre todos ellos casi llegan a lo que es el total de votos nulos así que bueno pues Leticia Salazar se estaría convirtiendo en la primera alcaldesa de la ciudad de Matamoros en toda su historia así que el día de ayer se escribió una página histórica dentro de lo que son los procesos electorales aquí en la ciudad de Matamoros en lo que se refiere también a lo que es los distritos en el distrito 10 de Matamoros bueno el triunfo correspondería a Juan Patiño sobre lo que es su contendiente de el PRI por una mínima ventaja 45.63% para el abanderado de Acción Nacional contra 44.26% del Partido Revolucionario Institucional y bueno esto es ya con el 100% de las actas computadas mientras tanto en lo que se refiere a el distrito número 11 también corresponde el triunfo para el partido Acción Nacional al igual que en el distrito número 12 en el distrito 11 fueron 20.809 votos para Acción Nacional 18.367 para el PRI en el distrito 12 25.657 votos para el PAN 20.908 para el PRI solo el distrito 9 que se comparte con Vallehermoso obtuvo el triunfo el Partido Revolucionario Institucional fue 22.860 votos contra 21.492 bastante cerrada la elección también en Vallehermoso pero al final corresponde también a el Partido Revolucionario Institucional este triunfo solo 3 puntos, 2.5 puntos porcentuales son los que separan en el caso del distrito 9 con cabecera en Vallehermoso a uno de otro contendiente el día de hoy a las 10.30 de la mañana se nos ha avisado que el candidato de la Alianza Todos por Tamaulipas Salvador Treviño estará haciendo un pronunciamiento en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional les mantendremos al tanto de todo esto pero bueno pues según las gráficas así lo demuestran totalmente para el Partido Acción Nacional en el caso de Matamoros este es mi reporte que tengan ustedes un excelente día gracias por ver el video